I work with a woman y la paz la ira porque y el hambre por paz feliz año nuevo y navidad que todos tus sueños se hagan realidad el tiempo es propicio para meditar juntemos las manos amar y perdonar estar todos juntos en torno al hogar ante nuevos votos de fe y amistad feliz año nuevo feliz navidad feliz navidad que todos tus sueños los puedas los puedas lograr amigos del mundo amigos del mundo la ira porque la ira por calma y el hambre por paz y amistad 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 y amistad